Gracias, gracias, amado, gracias a Carolina y a todo el equipo de producción. Reiterar los saludos a la gente que nos ve en la calle, siempre nos saluda. Dicen que ven el programa, muchísimas gracias. Quiero repetir el saludo al señor Danilo Burgos en la escuela Abel Aranda en Los Rieles. También a Migdalia Burgos, la Nola. También a Emily Pamela Paredes, a Wilmaly Paredes. Una familia entera que nos ve todos los días. A Migdali Cruz, también a Marisol Castillo, que nos escribió de manera privada saludándonos. A nuestro amigo Marco Peralta, que siempre está activo con nosotros. Y a Bartolo y a niña en la organización de Estalí. Saludo, Bartolo, para ti. Anota esto que te voy a decir, Bartolo, que te voy a dedicar este tema en el día de hoy a tu persona. Miren, es interesante ver, y yo quiero que la gente que sigue a uno, ¿verdad? Siempre vaya levantando notas de las cosas que ve y que escucha con relación a los gobiernos. Porque eso le va a permitir a ustedes hacer una reflexión y comparación. Bueno, ¿qué resulta? El gobierno de Luis Abinader, que comenzó con una popularidad altísima en la República Dominicana, lamentablemente, digo lamentablemente porque esto le perjudica a todos los dominicanos, ha comenzado a desplomarse. Porque estaban levantando, esa imagen positiva la estaban levantando sobre arena. No la estaban levantando sobre roca, la estaban levantando sobre arena, lamentablemente. ¿Y qué pasa? El gobierno ha querido ahora tapar el caso de Kimberly, ¿cómo es? Kingsberley. No, Kimberly, Kimberly. No, Kings, porque con N y una S intercambio, Kingsberley, Taveras. Y han querido tapar eso. Y yo explicar por qué. Anoten esto que les voy a decir. Resulta que el fin de semana pasado, sale Nuria con un riflazo, una denuncia muy fuerte con relación a Kingsberley, la ministra de la Juventud. Y entonces, en esta semana, sale el presidente de la República, Luis Abinader, diciendo que va a donar su sueldo de cuatrocientos y tanto de miles de pesos en obras benéficas. Primer error, señor presidente. Un presidente no está para hacer acciones benéficas. Se supone que un presidente eficiente, un gobierno correcto, no necesita estar haciendo donaciones porque el sistema tiene que funcionar de manera correcta. Primero, ¿por qué Luis Abinader hace eso? Y quiero que le pongan atención a esto que estoy diciendo ahora. No es más que una cortina de humo para tratar de equilibrar un poquitico la opinión pública. Ellos le dan mucho seguimiento a Twitter. Y Kimberly, la semana pasada, fue tendencia en varias ocasiones. La gente dándole funda. La clase media. La clase media que votó por ellos y que ahora le dice, ah, pero ven acá, me va a venir con el mismo juego del PLD. Y entonces le da funda por Twitter. Y por los medios de comunicación. No, pero especialmente por Twitter, que es donde está la clase media y donde está la corriente de opinión fuerte. Tendencia en varias ocasiones. ¿Y qué hace Luis Abinader? Que eso de donar el sueldo, debió decirlo el día del discurso, pero no lo hizo porque no estaba en su plan. Anoten lo que le estoy diciendo. No estaba en el plan de Luis Abinader donar su salario. No. Lo hicieron decir eso ahora porque estaba metido en un lío, en una encrucijada, que tiene que hacer o dos cosas. Dos cosas. O le pide la renuncia o la cancela. Que renuncie ella. Kimberley, mira, renuncia porque le cancela. Ya él debió haberla cancelado. O suspenderla. Por lo menos suspenderla. Porque se presume inocente. Suspenderla. Espera un momentito. Vamos a suspender en lo que este caso se resuelve. Porque hay una bulla muy grande contigo. Pero no lo ha hecho. ¿Qué hace el presidente? Y nosotros tenemos que ser inteligentes, por Dios. ¿Qué hace el presidente? Dice, yo voy a donar mi sueldo. Un discurso de tres minutos para decir eso. Pero venga acá, presidente. ¿A mí? No. Que haga un esfuerzo. Caramba, por lo menos por leer que sea una línea diaria. No. No, así no. ¿Qué resulta? Es una línea que si usted la chequea y va anotando, se da cuenta que es fácil de identificar. Presidente, yo quiero aquí citarle a usted una frase de Platón. ¿Verdad? Que aquello, él se refería a los pintores como engañadores. Platón. Aquello decía, en su afán de agradar a la multitud. Oiga esto, presidente. Presidente, procuran separarse del camino correcto y se inclinan por agradar a la parte débil del alma. La pasión. Y entonces, se apartan de la razón. Anótelo, presidente. Usted está queriendo engañar a la población. Diciendo que va a donar su salario, que debió decirle el día del discurso, el 16 de agosto. ¿Fue ahí que usted debió decir eso? Ah, no, lo dijo ahora porque está en una encrucijada. Que sabe que le están exigiendo que la suspenda Kimberly. O que le exija a la justicia que la investigue. Y que le está saliendo ruido por muchas otras partes. Mira el caso del superintendente de banco, de seguro. Milton. Milton también. No, no, no. No, espérate. El superintendente de banco o de seguro. No, no, de salud. Que se aumentó 200 mil pesos. Exactamente. Pero también Milton Morrison acaba de aumentarse a 600 c. ¿Qué pasa? Pero no solamente eso. Yo decía al principio desde el gobierno, señores. Tengo el temor de que el gobierno de Luis Abinader se haga viejo antes de los 100 días. Miren, usted fue quien le dijo al país que están eliminando todas las botellas que tenía el gobierno pasado. Qué bueno que así fuera. Pero resulta ser que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ustedes dijeron que van más de 900 botellas canceladas. El presupuesto del año que viene tiene 400 millones de pesos más que el de ahora. O sea, tienen que tratar de ser coherentes y analizar bien. Le pasó, está cometiendo muchos errores. Le pasó con los impuestos. En el presupuesto intentaron meter una reforma fiscal poniendo el impuesto al pueblo. Se dieron cuenta. Le salió una bulla terrible y tuvieron que darle para atrás. ¿Lo ve? Está cometiendo errores. Y entonces ahí vino con una bulla acusando al PLD de corrupción para poder equilibrar porque la bulla fue demasiado fuerte. Pero no solamente esto. Miren lo que quiero plantearle. Hay una contradicción. El propio Luis Abinader dejándose o llevándose de sus asesores. Porque yo quiero pensar que el presidente no es bruto. Creo que es que lo están mal orientando. Creo yo. Usted le pide al presidente de la Cámara de Cuentas, un error suyo, porque usted no puede intervenir en esa parte. Que renuncie. Y lo acusó de ser una casta de corrupción que estuvo con el gobierno pasado. Ah, pero la encargada de ética, Milagro de Tibo, le pide. No, no renuncie. ¿Para qué podamos darle curso a estos casos de corrupción? Ajá. Entonces le van a dar curso a casos de corrupción. Van a investigar casos de corrupción con gente corrupta. Pero señores, pero por Dios. Por Dios. Hay gente que hace un esfuerzo mínimamente por leer Twitter, aunque sea. O sea, no seamos tan incoherentes con relación a eso. Y por último. Ah, grave error que cometió. Quiso quedar bien con la población diciendo, vamos a reducirle los recursos a un 50% a los partidos políticos para hacer la UAS. FAO. En pelota se llama FAO. Usted intenta batear hacia adelante y entonces la bola sale fuera del campo. FAO se llama eso. Presidente, usted no puede. Es una ley la que lo ha establecido así. Y oiga esto. Por si usted no lo sabía, eso se hizo a través de una ley para evitar que sectores oscuros inviertan en la política. Lamentablemente lo siguen haciendo. Pero usted no puede limitarle a los partidos políticos los recursos que vienen del Estado, aunque sean malgastados. Usted no puede. ¿Sabe por qué? Porque eso laceraría la democracia. Porque usted le está diciendo a los otros, yo ahora estoy en el poder, yo tengo los recursos para defenderme como partido y a ustedes les voy a quitar la mitad de lo que ustedes reciben. No va a poder con eso. Va a tener que darle para atrás. Aunque la población, ¿se acuerdan ahorita cuando yo decía que usted está apelando a la pasión de la población y no a la razón? Usted está intentando querer cambiar una ley para su conveniencia. No puede. No puede porque la esencia de que el Estado financia a los partidos políticos es para que haya mayor democracia. Tiene que entenderlo así. Y además, eso viene precisamente de su líder, Peña Gómez. Peña Gómez, que era el que defendía eso. Usted decía, señores, el Estado es el que tiene que financiar a los partidos políticos para que no vengan los banqueros, los narcotraficantes y sectores oscuros a invertir en la política. Aunque lamentablemente lo hacen porque se lleva demasiado cuarto. La política en la República Dominicana es demasiado costosa. Y entonces vemos a un presidente. La hemos hecho costosa. Sí. Vemos a un presidente camino al fracaso si sigue cometiendo esos errores. Usted está apelando a la pasión y no a la razón. Así que atención, señor presidente. Lo que a usted le corresponde. Ahora, en principio, lo correcto. Sálgase de ser encrucijada. Suspenda Kimberly y dele curso a todas las cosas que usted tiene pendiente ahí. Sin afectar la ley y la democracia en la República Dominicana. Que hay gente que piensa. Bien, gracias ayer ya en la antigua por el comentario. Nosotros vamos a continuar.